Hola, ¿qué tal? Les habla Su Hermana en Cristo, la psicóloga Laura Aguilar. Y esta vez para hablarles sobre un tema importante, que es el hecho de hacernos responsables de nuestros hijos. Ve nada más la importancia que tenemos nosotros de dirigir, de ser esos guías, esos guardianes de la fe para nuestros pequeños y nuestros jóvenes también, porque es para toda la familia. Les habla Su Hermana en Cristo aquí en su programa de Amar y Vivir en Familia. E iniciemos como siempre con una oración. Así que recibamos de la luz de Cristo. Recuerden si están en su casa, simplemente jalen el aire, contengan el aire, piensen dentro de su cabeza en el amor de Cristo, de nuestra Madre Santísima. Respiren y suelten, suelten poco a poco. Nuevamente jalen el aire, contengan y suelten poco a poco. Siempre pensando en la luz de nuestro Señor, del Espíritu Santo que infunda nuestro pensamiento, nuestro corazón, que nos dé fortaleza, que nos dé palabra, discernimiento, que nos lleve a esa disciplina que debemos estar con nuestros hijos, que nos haga guardar ese silencio, prudencia y paciencia para poder comunicarnos con nuestros hijos y con nuestra pareja. E inclusive también para perdonarnos a nosotros mismos. Señor mío y Dios mío, Espíritu Santo, pedimos en estos momentos el discernimiento, la paz, la prudencia, el amor, su luz, Señor, tu luz, mi Dios, para que yo pueda dirigir a mi familia y encontrarme en ti y hacer igualmente ese guía, ese guardián de la fe para que mi familia se acerque aún más a ti. Y así te lo pedimos, cubriéndonos con tu sangre preciosa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y pues bueno, hablando sobre esa responsabilidad como hermanos en Cristo, como hijos de Dios e igualmente guardianes de la fe en casa, ¿cómo somos responsables nosotros con nuestros hijos? Créanme muchísimo. Muchas llamadas he tenido con respecto a jóvenes, a niños que han sentido esta tristeza, este dolor, donde los papás realmente me llaman preocupados, pensando de que, híjole, ¿qué estoy haciendo mal? O que mis hijos están haciendo. Algunos realmente están haciendo conciencia de que están haciendo mal y otros definitivamente no. Donde simplemente llega la mamá con el muchacho y el papá, bien, gracias, está trabajando siempre. No, de verdad les digo que todos son responsables y siempre hay un 50-50 por parte del papá y de la mamá. Ya sea que el papá no está presente o que está presente, pero su presencia es bastante fuerte, bastante agresiva en casa. Eso es inadecuado. O simplemente su presencia no vale porque la mamá invalida al papá. También totalmente inadecuado. Siempre en la dinámica familiar es importante considerar al papá y a la mamá. No podemos decir, ok, es que el papá no vale, pero el abuelito es el que toma, o el tío no es el que toma el lugar del papá. No, la figura paterna siempre seguirá siendo la figura paterna. Y eso lo veo en cada prueba psicológica, inclusive en ustedes también. Quizá algunos puedan decir, es que yo nunca conocía a mi papá y mi abuelito fue mi papá. Ok, pero yo les digo, ok, dibuja a tu abuelito como animalito diferente, pero también a tu papá real. No lo conocí. No importa. Dibújamelo. Y créanme que uno se lleva cada sorpresa porque es justo, aunque se les haya hablado muy pésimamente del papá, ahí se ve el anhelo de un papá que quisieron haber conocido. O quizá nunca conocieron al papá, pero ponen a un papá bastante agresivo, fuerte, algo grotesco, siendo que nunca lo conocieron. Señal que han sido influenciados por todo lo que les ha dicho la familia o la mamá, o viceversa también, porque eso también puede ser que los papás se quedan con los niños o los jóvenes y la mamá se va. Todo depende. Claro, es siempre una dinámica familiar es diferente y cada uno. Pero lo cierto es de que todos somos responsables. ¿Qué es mejor? Que no haya divorcios, claro está. Y yo como psicóloga católica siempre voy luchando a que se junten las familias, a que se perdonen, a que sanen los papás, a que aprendan a comunicarse. Y eso es muy importante, comunicarse con amor, porque si los papás no se comunican con amor, no saben cómo comunicarse con su pareja, con respeto, con amor, con prudencia, con paciencia, entonces no lo saben hacer con sus propios hijos. Aunque digan, yo tengo buena comunicación. Sí, pero lo que estás transmitiendo a tus hijos es totalmente inadecuado. Y los hijos lo muestran, lo muestran en pensamientos de que, por ejemplo, de tristeza, de dolor, de ansiedad, o pensamientos de querer suicidarse. Algunos llegan a pensar eso. Perdón. O simplemente pensamientos en donde no quieren saber nada del matrimonio. Y es justo lo que ellos piensan, porque el matrimonio para ellos cuesta una manera, dentro de su inconsciente, una forma de verlo agresivamente, o decir, no, para sufrir así de esa manera mejor no, porque, ah, no, porque los hijos cuestan demasiado, porque es demasiado dinero, porque es demasiada responsabilidad, porque nada más, y así lo dicen, nada más los hijos fastidian, nada más molestan, nada más causan dolores. Entonces, ante esa situación, que lo que me están mostrando es lo que dicen los papás. Fíjense nada más la importancia que tienen los padres en la palabra. Y la palabra tiene poder. Así que si los papás dicen, es que ustedes fastidian, ustedes se enojan, y ustedes no sé qué, es mucho dinero, bueno, bueno, y todas estas quejas, los hijos se les queda en el inconsciente y en el consciente. Y claro está, ellos inconscientemente están muy adoloridos, están lastimados o enojados, inclusive hasta con la vida, de que mejor no hubiera nacido, mejor yo qué ando haciendo aquí, yo ni quería nacer. A veces salen con rebeldía, y a veces, hermanos míos, salen con mucha tristeza y depresión, y con pensamientos suicidas. No con ello digo, ustedes tienen la culpa, no. Toda dinámica familiar es diferente, por favor, quiero que quede eso bien claro. Y escuchemos también, igualmente, la palabra de Dios, pues grandes enseñanzas nos tiene nuestro Señor en su palabra. Y podemos encontrar en Colosenses 3.5, dice, Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Realmente es idolatría, hermanos míos. Y veamos, eso lo encontramos en Colosenses 3.5, lo cual, esto es muy importante. Más si la mamá o el papá tienen inmoralidades sexuales, obviamente esto afecta a los jóvenes, a los niños, porque ellos se dan cuenta. Aunque digan, no, 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 es que yo no, yo hago que no vean eso, que no vean lo que está haciendo el papá, por ejemplo, ¿no? Sale con una, me engaña con otra y demás. Quizás no se los digas directamente, pero los están viendo peleando todo el tiempo. Y dicen, yo me quedo junto con mi pareja por mis hijos, porque yo soy católica y yo voy a estar ahí junto, ¿no? Y sí, está bien, más sin embargo, católico también significa el hecho de poder hablar, comunicarse, llevar a Cristo en tu corazón e invitar a tu pareja también a que nos acompañe, a crecer emocional y espiritualmente. Cuidar a tus hijos porque es tu responsabilidad. Porque ahí cuando vayamos a entregar cuentas ahora sí con nuestro Señor, va a decir a nuestro Dios, a ver qué hiciste con tus hijos. Mantuve el matrimonio junto y espérame, pero te quedaste callada. Espérame, pero seguiste tomando alcohol, seguiste drogándote aún estando ahí tus hijos. Sí, pero no les hice daño. Claro que les hiciste daño. Y yo se los digo, hermanos míos, yo lo veo una tras otra en el consultorio, cómo llegan los jóvenes lastimados, igualmente cayendo en adicciones, porque están viendo a su papá o a su mamá en este tipo de oscuridad que les va llenando el alma y donde no miran que realmente están en un error porque realmente lo están. Y muchas veces los papás piensan que como que los hijos no se dan cuenta. Hasta claro que se dan cuenta, hasta el más pequeñito se dan cuenta. Nacieron con ustedes, ellos se percatan cuando mamá no le habla al papá, el por qué el papá se duerme en la sala. Claro que se dan cuenta. ¿Y eso es un matrimonio realmente? No, no, porque no lo están mostrando. No lo están mostrando con el amor de Dios. No están mostrándose uno al otro el respeto, la comunicación, el salir juntos, el reír, el jugar, el que a los hijos se les diga, wow, inconscientemente, yo quiero tener un matrimonio así, sí, 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 yo quiero casarme y tener hijos y ser feliz así como mamá y papá. No, lo que están viendo es dificultades, silencios atormentadores, enojo y cada pecado que el papá hace o la mamá también. No hay que decirles, no hay que platicarles lo que está haciendo uno o el otro. Y eso se los digo porque muchas veces las mamás o los papás van y agarran como terapeutas a los hijos y no sé dónde sacan esa idea, pero de ninguna manera son terapeutas. Yo he tenido jóvenes que definitivamente me dicen, es que doctora, por favor, dígale a mi papá que ya no me pregunte de mi mamá, que a dónde va, qué es lo que hace, que si platicó con alguien, por favor, piden auxilio. Y claro está porque los ponen en medio, los ponen en una situación en donde ya no saben qué hacer, en donde están enojados, fastidiados, donde están ya hasta el tope y empiezan con actitudes de quererse salir de casa, pero tienen una razón de ser, ¿por qué lo quieren hacer? Uno dice, ay, bueno, es que son rebeldes, ¿no? Y es que así está la juventud. No, espérame tantito. Hay mucha responsabilidad de parte de papá y de parte de mamá. Así que tengamos cuidado y escuchemos realmente esa palabra de Dios. Igualmente, como les digo, un matrimonio real, real, es que los dos se unan en el sentido de que si uno está fallando, la otra persona lo jale. O, como Ecclesiastes 4.12, ¿no? Y que es el de tercer nudo. O la mujer cae y el hombre lo levanta. O el hombre cae y la mujer lo levanta. Es decir, estén juntos en oración, en perseverancia. Pues el tercer nudo, recuerden que es nuestro Señor. Es Dios que une ese matrimonio. Mas si Dios no está presente ahí en el hogar, pues obviamente van a haber muchas dificultades. No son los hijos que unen el hogar. Es Dios mismo que unge y que une y que nos ayuda y nos fortalece como matrimonio. Mas si no lo hacen, mas si no oran, mas si se llenan de coraje, porque también me he topado con parejas que dicen, ¿y es que yo por qué tengo que orar si él no lo hace? Bueno, pues hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tu propio crecimiento. Y verás que tú poco a poco, ante el cambio, vivirás con más paz, con más alegría. Y tu pareja se va a dar cuenta, va a decir, ah, caray, perdóname y yo te quiero también alcanzar en la perseverancia de la oración. Además también que a ellos les viene bien porque a ellos les llegará la luz. Así que no hay que hacer una guerra campal con la pareja. Y es muy importante porque ustedes son esa guía, esa guía, esos guardianes de la fe en su propia casa. Así que presten atención familia. Si ustedes se distraen como matrimonio, entonces la oscuridad entrará en su casa, en el corazón de sus jóvenes y seguirá una oscuridad tan grande que ese hogar se va a destruir. Y tanto los papás van a terminar divorciados como los hijos cada quien por su lado. Así que en vez de en vez de llenarnos de oscuridad, llenemos la luz, la luz, llevemos la luz de Cristo a nuestro hogar. Y bueno, escuchemos también primero de Corintios 1 10. Vuelvo a repetirlo. Primero de Corintios 1 10. Que igual que igual el Señor nos habla con ese con ese amor y con esa con esa paciencia, lo digo yo, con esa ternura en el en nuestro corazón, que nosotros si abrimos nuestro corazón, créame que entra la semilla del amor de la palabra de Dios. Y entonces si lo abrimos, si damos ese entendimiento, si realmente nos abrimos, entonces fructificamos, dejamos sembrar esa semilla y fructificamos en acciones. Y dice primero de Corintios 1 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Amén. Así que, hermanos míos, es importante que los papás estén unidos. Y si quizá el papá no quiere ir a terapia o no quiere ir a misa o la mamá, como sea que sea, ustedes no se rindan, jalen. Ahora sí que quizá les toque jalar la carreta a ustedes solos. Bueno, está bien, pídale fortaleza al Espíritu Santo, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y Señor, ayúdame a levantarme por amor a mis hijos, porque yo también quiero crecer emocional y espiritualmente y he de jalar la carreta, aunque me cueste trabajo. Y claro está, también les ayudaría a hacer un ultimátum a la pareja para que abra los ojos. No significa de que tú jales la carreta todo el tiempo y por muchísimos años, porque si tú jalas la carreta por muchísimos años y tu esposo o viceversa, tu esposa, sigue tomando, sigue drogándose, sigue estando en infidelidad, entonces tú le estás enseñando a tus hijos que eso está bien, que es correcto que se queden con una pareja que siga tomando, que siga drogándose, que siga agrediendo, pegando o que siguen en infidelidad. Por eso es importante poner un ultimátum. Y a veces, créame, como dicen, el valiente llega cuando el cobarde quiere, y esto es cierto. Así que platiquen con su párroco, platiquen con nuestro Señor Jesucristo, llénense de esa luz y, Señor mío, ¿qué deseas que yo haga? Ayúdame y dame fortaleza, Señor, para poner límites a mi pareja, para hablar con mi pareja, para darle ese entendimiento a mi pareja y a mí también. Dame esa fortaleza, quítame el miedo para poder avanzar y poder jalar a mi esposo también hacia ti. Así que vayamos teniendo esa fortaleza, hermanos míos. Entonces, ¿es posible? Sí. El Señor no quiere divisiones. Y claro, esta nadie las quiere. Pero necesitamos a veces poner un ultimátum hasta aquí y poner límites para que de veras la pareja entienda. Y créame, muchas veces es necesario eso para que el hombre diga, ay, caray, espérame tantito, yo no quiero perder a mi familia, ¿no? O la mujer. Aquí digo viceversa porque no podemos nada más decir, es que los hombres todos son iguales. No es cierto, ¿no? También hay mujeres canejillas también y de fuerte carácter y que quitan toda autoridad y de todo. Hay de hombres como mujeres, de todo. Créame que me he topado de todo en la terapia. Así que no podemos echarle la culpa a uno ni al otro. Así que, pues bueno, seguiremos en nuestro programa de Amar y Vivir en Familia. Vamos a una breve pausa, pero regresamos. No se vayan.